¿Qué va a querer la nena? La neta está bien buena Es mía aunque sea ajena Lo mueve slow, slow, slow ¿Qué va a querer la nena? La neta está bien buena Es mía aunque sea ajena Lo mueve slow, slow, slow Céjalo a su amiga que le gusta la party Sabe que es mi mami porque yo soy su daddy Se mueve más rico cuando fuma la mari Con ese culote ya me hice millonari Si quieren seguirle vamos pa'l cantón Me perdí en su puri como en el alcohol Ella va a ser mía hasta que salga el sol Me encanta que arriba me lo mueva slow Ponte a poco, tú eso es mío Dice que me vio chiquillo Pero ya estoy bien vivío Con una y con dos en trío Me gustan los desafíos Mija yo no me niego y menos si es por un palío Ella no dice que no, mueve, mueve, muevelo De arriba pa' abajo la manera en que me fascinó Yo soy su colágeno, ya sabrán lo que pasó Dice que era tímida y solita se me desnudó Pero baby dímelo, fumando a los Babylon Dice que le gusta el flow, dominó su caderón Se pone mi cadenón, adicta mi Luis Bodón Sale de noche, fuck up, sale de noche, fuck up Come on baby, vamos pa'l party, estás amazing De no, de me gusta, solo quiero que te suelte Andamos en el party y la gente no se enciende Que será por el piquete, será por el piquete Sale de noche en la playa, es adicta a la sustancia Fuma, fuma y se rebata Yo sé que estás loca, pero me encanta Sale de noche en la playa, es adicta a la sustancia Fuma, fuma y se rebata Yo sé que estás loca, pero me encanta ¿Qué va a querer la nena? La neta está bien buena Es mía aunque sea ajena Lo mueve slow, low, low ¿Qué va a querer la nena? La neta está bien buena Es mía aunque sea ajena Lo mueve slow, low, low La nena quiere papi que le invierta pa' las caguas Cuando te guacho en el tubo la boca se me hace de agua Mira como me prendo cuando te arrastras al piso Si te tengo de perrito es porque Dios así lo quiso Comenzó la fiesta mija préndete porrito Y a tu amiga te lo dijo como lo hago de perrito Invítala si gusta yo no soy nada celoso Me vivo la movie tú lo mamas yo lo gozo Un cumbión bien locochón Me sonrió como el guasón Va pa' un lado ese calzón Tiene un culo mamalón To, 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 bam, 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 bam Dale mi chicano como Superman Pa' dónde le seguimos chula cuál va a ser el plan Nos vamos pa'l after aquí está todo mi clan Diles que ya ni me esperen Doy por seguro no voy a llegar Mejor saquen y cooperen Se acaban la feria y lanzamos por más Drogas, alcohol y mujeres cumpliendo placeres Me gusta jugar Si te miran tus amigas conmigo seguro se van a encelar Esta noche voy a dejar de ser bueno Traigo pingas y roche pa' agarrar vuelo Una morra que me haga cumplir mi sueño Como carro porche le daré duro sin freno La nena quiere probar un poquito de este nene Siempre deja a su novio pues conmigo le conviene Hace lo que le digo como ser y yo se prende Me dice ay chica no todo lo que usted me ordene ¿Qué va a querer la nena? La neta está bien buena Es mía aunque sea ajena Lo mueves low, low, low ¿Qué va a querer la nena? La neta está bien buena Es mía aunque sea ajena Lo mueves low, low, low ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer? Se te va a querer ¡Ay, este va a querer! Gracias.